Bueno, en algún momento no tener la escritura me había limitado para poder hacer una ampliación. Tuve que hacer otros recovejos complejos. Y bueno, tener la escritura ahora, que ya finalicé de pagar ya el año pasado, así que es una gran alegría y muchísima seguridad. Así que bueno, estoy muy agradecida. Estoy muy contenta por poder tener la escritura y por todo lo que eso significa para mí y para mi familia. Un poco es cerrar ese círculo, ¿no? Claro, exactamente. Así es. Así que bueno, muchas gracias.